Usted me puede preguntar, tiene toda la razón, las preguntas banales son muy aburridas. Pero las preguntas picudas en donde yo tengo que quedar de mí para decir de mis intimidades, no me da la gana porque no me divierte hablar. Si usted supiera cómo me aburre hablar de mí. Pero supongo que a nosotros no nos aburre. Claro que le voy a decir que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás. Eso desde luego. ¿Tiene alguien de quien hablar mal en este momento? Ay, enorme. ¿De quién? De mucha gente. ¿Cómo que? ¿Artistas? Ay, artistas no, yo no tengo amigos artistas. ¿No tiene? ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido amigos artistas. ¿Porque no le gusta y se envía? No, porque yo no, a mí no me ha tocado. Pero si vivió. En mi ambiente del cine mexicano tuve amigo, que considero que sigue mi amigo, Gabriel Figueroa, Dolores del Río. Pero de los Gabriel, todos mis amigos ya se han muerto. Si la única persona que queda como ejemplo de todo esto soy yo. ¿Ejemplo? Ejemplo, claro, de lo que fue el cine en aquel momento. ¿A quién me da más? Emilio ya se fue. Dolores ya se fue. Aunque Dolores no era de mi edad, pero de todas maneras se hacía cine en aquel momento. ¿Quién más? Se fue. Pedro ya se fue. Jorge de Negrete ya se fue. Agustinara ya se fue. Diego Rivera ya se fue. ¿A quién admiró más de todos ellos? Los conocimos de esa. No puedo decir a quién más. Pero... ¿A quién menos? Pero, sí, es que volvemos a lo mismo. ¿Ustedes se interesan, les interesan menos los indios, les interesa más yo que los indios? A ver, conteste. No, también nos interesan los indios. ¿No? Les interesa más yo que los indios. ¿Y a usted no le impone, María Félix? ¿O con usted...? ¿Qué es imponer? La recia personalidad de la señora. No entiende. Disculpa. Que si no ha... Si tú no te sientes... ¿Te habla muy bien francés? No, yo entiendo muy bien español. ¿Te habla muy bien francés? Bueno, bueno. Sí. Que tú, que tú te impones, te colives ante mí. Te, te... Se inhibe. Te inhibe. Yo no lo había inhibido nunca. Nunca lo había inhibido. Es que lo escucha con mucha tranquilidad y paciencia. ¿Él a mí? Sí, o sea... Pero si usted me está dirigiendo a mí la palabra, a él no. Pregúntele, verá cómo sabe contestar. Póngale picudas preguntas también. Verá cómo las contesta. ¿Cómo se conocieron? Casi nueve años antes. Por mi pintura. La doña conocía mi pintura antes que yo. Que a mí. Que yo. Yo soy la que no se... ¿Qué es lo que pintaba usted cuando se conocieron? Indios, como siempre. Indios y esquimales. Y la doña pregunta a un amigo mío si yo puedo hacer un chiquito retrato de ella. Y yo dije, sí, 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 se puede. Yo necesito conocer el modelo. Y yo vi la doña por la primera vez. Yo hice el chiquito retrato. Y después nos fuimos porque tenemos muchas cosas artísticas, mucho gusto artístico en común. Tenemos mucha idea en común. También lo dice la doña usted. Desde que se conocieron. Al principio, sí. La doña, sí. Ahora es raro. ¿Ahora qué? Ahora no... Ahora es raro. Muchas veces. ¿Y le gusta a usted que le llame la doña? Estoy acostumbrada. Es mi nombre. Mi perico en mi casa, Pedro, me dice doña. ¿Se llama Pedro el perico? Mi perico se llama Pedro. Y mi perico canta a dos voces la traviata. ¿El francés el perico? No, el perico no es francés. No, es mexicano. De la Huasteca, de la Cruzana. ¿Y lo tiene en París o en México? No, en México. ¿Por qué vive en París? ¿Yo? Ay, ¿por qué vive en París? ¿Por qué vive usted aquí? Porque aquí nací. Bueno, no todo. No esencialmente porque usted nació. Tiene que vivir en un lugar. Yo me gusta. ¿Verdad? Por supuesto. Porque yo he tenido... Primero que nada, como algunas personas saben, me sube casada con un francés. Dieciocho años. Y finalmente le gustó más. Es más interesante. No es que me guste más. Es que te tengo... Allá tengo también intereses, intereses de muchas cosas. Tus amistades están ahí. Nuevaquí también. Tu vida es seis meses en Francia. Seis meses en Francia. Seis meses aquí. En México, sí. Sí. Tenía por aquí una foto también de la del recuerdo con su hijo. Es un artículo que usted escribió hace tiempo. No lo escribí yo porque a mí me han escrito siempre con mi nombre. Hace un momento me dieron a firmar... No, yo no escribí de una estrella por María Félix. No, yo no. Yo no, yo no escribí esto. Bueno, en total aquí está... Me acaban de enseñar un libro que está escrito. Un libro muy grueso. Esta persona tenía mucho que decir, yo creo. que ni siquiera me pidió un permiso para hacer el libro. ¿Y no demanda? ¿Para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. Esta foto con su hijo. Parece que estaban tomando un café. Yo creo que es en el desayunador de la casa porque hay unas vitaminas por ahí. ¿Vitamina? Bueno, ¿son medicinas o qué? ¿Vitamina E? ¿Toma usted vitamina E? ¿Vitamina E? ¿Tomó alguna vez? Pues yo he tomado tantas vitaminas que, que, que... ¿Qué nos está dando la fórmula? No, he tomado las vitaminas, pero... Pero no, no es mi principal... Mi principal éxito, la vitamina. Pero, la foto es a lo que voy. Parece que está dándole alguna instrucción a ella, a su hijo. ¿Usted le, le... fue la que le enseñó? Yo no le he enseñado nada. ¿Usted se estaba regañando? ¿Cómo quiere que me acuerde de esta... Pero, ¿cómo quiere que me acuerde? Pues, no sé, en un momento de una conversación puede haber gestos, ¿no? A lo que voy es, usted no influyó en su hijo, no le enseñó nada. Yo no le enseñé nada. Yo le enseñé una cosa únicamente, que, que para cualquier tipo de actividades en esta vida, se necesita disciplina, para todo. Y si no hay disciplina, en la vida, cuesta mucho trabajo vivir. Por ahí también leí un comentario, ya me dice que esto no lo escribió usted, pero, hablan de que, cuando nació Quique, que así le llamaba a usted, según el artículo, cuando nació, no le dio toda la felicidad a su hogar, toda la felicidad que usted esperaba. Mire usted, no me esté usted preguntando cosas que han inventado los periodistas, porque, porque han inventado tantas cosas y han dicho tantas cosas sobre de una cosa y sobre de otra, que la verdad es una confusión tremenda. Le está preguntando por el artículo que... Porque, 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 francamente, no se puede uno olvidar de lo que los periodistas han escrito a un momento dado. Porque, si, si nos ponemos a decir todo lo que me han dicho y todo lo que... Bueno, ya para finalizar, le escuché, le escuché cantar alguna vez en una grabación y me preguntaba por qué María Félix no siguió encaminándose por el lado del canto. Ahora todos los actores cantan y todos los cantantes actúan. ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que hacen los demás? Bueno, por eso me preguntaba, ¿por qué ahora sucede? O sea, ¿cuál fue la razón? Pero, habría razones por las que yo cantaba. Yo hice todo un viaje por Centro y Sudamérica, por toda la América del Sur, cantando para tener dinero para comprar una casa. ¿Y por qué cantaba? Para justificar la presencia en escena. Para, en lugar de contar cuentos verdes, que no sé, pues mejor cantaba. ¿Ha disfrutado usted de una vida plena de emociones, a veces gratas, imagino que a veces también amargas, muy amargas? Nada de amargo, conmigo. ¿Nada? Nada. ¿No ha pasado malos? Nada, nunca. ¿Y cómo hacerle para no pasarlo? ¿Y cómo hacerle? Pues hay privilegios en esta vida. Yo siempre la estoy pasando muy bien. Digo que, teniendo salud, esa es la envidia que le da la gente conmigo, que me la paso muy bien. Pero para eso no hay secretos y para eso tampoco hay recetas. Debe estar enamorada de la vida. Lógicamente, para pasarla también. ¿Le teme usted a la muerte? No, para nada. ¿Por qué no le teme a la muerte? Porque no le temo a la muerte, porque los mexicanos de una manera general, no lo sé usted, no le tememos a la muerte. La ponemos en azúcar, nos divertimos con ella, es un personaje familiar, casi, ¿no? Pues muchas gracias, señora. Estoy comprendiendo lo que me decía hace un momento. La gran parte, bueno, no gran parte, porque la otra es la que hemos visto en sus películas y en su obra. Pero una parte de su éxito, que permanece de su atracción, es precisamente su manera de ser, de platicar, de decir las cosas, de mirar también. ¿Por qué? Porque eso es. Es una personalidad especial y eso es precisamente lo que ha llamado tanto la atención durante tantos años de María Félix. Yo espero que el público que vea esta entrevista lo disfrute, siempre le gusta saber de mí, no sabe todo lo que usted me ha querido preguntar, pero yo espero que esta entrevista la disfruten porque ha sido larga. Por eso le agradecemos. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.